Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Me olvidó, me olvidó, de pronto la noche volvió ¿Quién es? Soy yo Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, cuida la mano, mi cara, mi cara y me da la vuelta No más me pude, olvídete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desea Estás mintiendo, ya no sé Vete, olvide que existo, que te conociste y no te sorprendas Olvida el todo y tú para eso quieres experiencia En busca de emociones, un día aparecé De un mundo de sensaciones que no encontré Y descubrí que era toda una gran fantasia por mí Con el mundo que quería, las cosas que viven en ti Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, cuida la mano, mi cara y me da la vuelta Y me da la vuelta ¡Vete, cuida la mano, mi cara y me da la vuelta! ¡Vete, cuida la mano, mi cara y me da la vuelta! ¡Vete, cuida la mano, mi cara y me da la vuelta! Olvida el todo lo que tú para eso quieres experiencia Por eso vete, olvida mi novia, mi cara, mi casa y me da la vuelta Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi novia, mi novia, mi novia, mi novia Olvídate todo que tú para eso Tienes experiencia